Hola a todos, ¿qué tal? Soy Noelia Taramino, ginecóloga en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y profesora de ginecología de Amir. Y os voy a comentar las preguntas que han caído de gine este año en el examen. No sin antes daros la enhorabuena, que supongo que os lo está diciendo ya todo el mundo, pero bueno, enhorabuena una vez más por haberos presentado este año al examen, porque si ya de normal tiene mérito, pues este año mucho más mérito todavía. Y espero que descanséis y que os dé tiempo a disfrutar estos meses antes de entrar en la residencia, que la cojáis con fuerza. Bueno, de ginecología han caído 11 preguntas, que viene a ser el número de preguntas habitual, desde que acortaron el número total de preguntas del examen. Es una asignatura de importancia media-alta, esto no nos ha sorprendido. Y siempre cae un poquito más de ginecología que de obstetricia, pero este año la diferencia ha sido bastante abismal. Ha caído 8 preguntas de ginecología y 3 preguntas que englobaríamos dentro de la parte de obstetricia, con lo cual la diferencia ha sido muy marcada. Y la distribución de temas, pues a los profesores de gine en general no nos ha gustado. Se ha echado de menos preguntas de la preeclampsia, se ha echado de menos preguntas de tratamiento del cáncer de mama, de patología cervical, de los sancrados del primer y tercer trimestre, que caen todos los años. Y este año, bueno, pues se ha echado en falta. Y sin embargo se han echado de más quizá algunas preguntas, sobre todo dos de ellas, que ahora comentaremos que nos han parecido horribles del todo. Pero bueno, en global podemos decir que la dificultad de la asignatura sería una dificultad media. Si bien hay dos preguntas muy, muy difíciles, y el resto, pues bueno, quizá hay preguntas que son de temas que han caído poco en los últimos 10 años, entonces quizá os hayan impactado más, y os haya contestado más encontrar la correcta. Pero pensamos que eran, bueno, se podría contestar con cierta facilidad. Metiéndonos ya en el tema, empezamos ya con la primera horrible de todas, que es esta, una de imagen, que es un, dieron por buena, como un terátoma ovárico maduro. Bueno, es una pregunta que no nos ha gustado nada, porque la clínica más que ayudar desorienta, y además es una imagen puramente de TAC que había que interpretar. Discutimos muchísimo esta pregunta el día de la corrección del examen, porque si bien radiológicamente les parecía a los radiólogos un terátoma ovárico, clínicamente no cuadra demasiado con un terátoma. Es una mujer ya de 51 años que no se suele presentar a esta edad, ya suelen tener alguna revisión ginecológica previa en la que se haya visto un terátoma. Además, los terátomas se suelen presentar en forma de torsión ovárica, con lo cual un dolor de hace 20 días no nos hacía pensar. La PCR es ahí que ni fun y fa, ni para arriba ni para abajo, tampoco nos hacía sospechar un terátoma. Bueno, es una imagen puramente, es una pregunta puramente de imagen que se contestaba sabiendo interpretar en este TAC. Quizá incluso sin clínica hubiera sido de más ayuda que con clínica, pero bueno, es una de las preguntas muy difíciles que, pues si la habéis acertado, genial, pero si la habéis fallado, pues bueno, era una pregunta muy complicada de acertar. La siguiente imagen, sin embargo, sí que nos ha gustado a los ginecólogos, es una pregunta de registro cardiotocográfico, que no había caído todavía en el examen, y sin embargo, pues ya ha caído, lo estábamos esperando. Y bueno, es un registro totalmente normal, diríamos en clase es un registro no estresante RAF positivo, o sea, con el que no habría que hacer absolutamente nada, en el contexto de un feto pequeño para la edad gestacional, por tanto no es un CIR, y por tanto no hay que finalizar el embarazo de forma inminente, sobre todo con este registro tan bueno, sí que hay que hacerle un seguimiento para comprobar que no evoluciona un CIR, y por lo tanto tenemos que hacerle controles, tanto ecográficos como de monitores, para comprobar que no evoluciona un CIR, pero no hace falta ingresarla, ni finalizar el embarazo rápido, por lo tanto, la correcta es la 3, controles, ambulatorios, y ya está. La siguiente pregunta es del cáncer de endometrio, de factores de riesgo, que también lo hemos visto mucho en clase, están puestos en el manual, no creo que os hayan supuesto demasiada complejidad, todos ellos los conocéis, la menopausia tardía, la nuliparidad, la menarquía precoz, todos síntomas de hiperestrogenismo, así como el síndrome de ovario poliquístico, y luego la endometriosis, ni sube ni baja el riesgo de cáncer de endometrio, sin embargo, todo lo que sea gestágenos nos reduce el cáncer de endometrio, ya sea en píldora combinada, ya sea en DIU de levonorgestrel, o ya sea mediante un implante de gestágeno, como nos ponen en esta pregunta, siempre que damos un gestágeno, reducimos el riesgo de cáncer de endometrio. La siguiente pregunta que nos ponen, bueno, pues es un tema poco preguntado en el MIR, y por tanto, quizá os haya descolocado un poco, es una chica de 15 años que tiene una dismenorrea, asociando clínica digestiva, no está contraindicado en esta paciente, ni dar AINES, ni dar anticonceptivos orales, por lo tanto, la respuesta correcta, pues es la 4, le podemos poner AINES, y si no, mejor, pues escalamos a darle anticonceptivos, pero no tendría contraindicado ni uno, ni otro, ni tiene sentido que sea una dismenorrea secundaria, un problema digestivo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aunque no es un tema muy preguntado, pensamos que tampoco tiene una complejidad demasiado difícil, ya que las otras son como muy categóricas de contraindicar uno u otro tratamiento, y no hay por qué. La siguiente pregunta que ha caído es una pregunta de anticonceptivos, en el contexto de una paciente que está dando lactancia materna, lo principal que había que saber en esta pregunta es, por un lado, que la lactancia materna no es un anticonceptivo como tal, sobre todo en una paciente que ya ha reiniciado sus ciclos menstruales, y además que los estrógenos, pues están contraindicados en el porpero inmediato, por el riesgo de trombosis, y luego en mujeres lactantes, pues hay que intentar evitar en la medida de lo posible los estrógenos, al menos en los primeros seis meses de lactancia, porque puede reducir la cantidad de leche que produce. Por lo tanto, de todas las opciones que nos daban, pues la opción de dar un gestágeno por cualquier vía, ya sea mediante un diudo, ya sea mediante una píldora solo de gestágeno, sería la correcta. En este caso nos ponen el diudo del ebonorgestrel, pues esa es la que se podría dar a esta paciente. Sobre todo lo principal y el concepto clave es que los estrógenos en la lactancia materna los intentamos evitar, esto lo teníais en el manual, y pensamos que, bueno, que podíais haber llegado a esta respuesta de forma más o menos fácil. La otra pregunta horrible junto con el tag del teratoma es esta, es una pregunta puramente anatomopatológica de una entidad extremadamente rara, como es el tumor del lecho placentario, en el contexto de una mujer que tuvo un aborto y que posteriormente a los años le aparece una imagen polipoidea en el útero. Pensamos que habéis podido descartar con cierta facilidad la 2 y la 3, os habréis quedado con el tumor del lecho placentario y con el coriocarcinoma, es lo lógico. Sería como la evolución del tema de la moleidad tiforme, pero bueno, es que había que saberse la anatomía patológica pura y dura, había que saber lo del trofoblasto intermedio y es normal que no conocierais la anatomía patológica. Así es que, bueno, yo creo que el objetivo de esta pregunta era dudar entre 2, entre la 1 y la 4, y que saberse la anatomía patológica del tumor del lecho placentario, que es algo extremadamente raro, que no ha caído nunca en el MIR y que no vemos prácticamente nunca en la clínica, pues no tenía demasiada importancia para unas preguntas de estas características. Pero bueno, digamos que no nos han gustado nada, ni la del TAC, del teratoma, ni la de la anatomía patológica del tumor del lecho placentario, pero bueno, son las dos preguntas muy complicadas de ginecología y ahí están. La siguiente pregunta era sobre la terapia hormonal sustitutiva. Ya cayó una pregunta en el año 2019 sobre terapia hormonal sustitutiva en la menopausia. Ya vimos que en pacientes que tenían síntomas urogenitales se podían utilizar estrógenos vaginales, que además no hay que combinarlos con gestágenos, como cuando los das por vía oral. Esto cayó en 2019 y ahora se repite la parte de los estrógenos vaginales, que son útiles para el tratamiento de la menopausia en síntomas urogenitales. Todas las demás no son correctas, en primer lugar, porque no se necesita alcanzar unas dosis plasmáticas, no se hacen dosis plasmáticas de la terapia hormonal sustitutiva en general. En general está contraindicada la terapia hormonal sustitutiva en pacientes con antecedente de cáncer de mama, esto también lo sabíais. Y en mujeres que tienen úteros están contraindicadas la terapia solo de estrógenos, porque puede producir una hipertrofia endometrial y secundariamente un cáncer de endometrio. Esto también lo conocíais, por lo tanto, bueno, dentro de que el tratamiento de la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva no es de los temas más preguntados, pues nuevamente no nos parece una pregunta de una dificultad extrema, sino de una dificultad media, de un concepto que, bueno, ya cayó en 2019 de otra forma un poquito diferente, pero que ya había caído. La pregunta 69, sobre la pregunta de reproducción, de esterilidad, nos habla de cómo saber la reserva ovárica de una mujer, lo típico en estos casos, y es lo que os viene en el manual, es hacer el recuento de folículos centrales y la determinación de antimuleriana. Y luego, pues bueno, también conocéis, sobre todo por las amenorreas secundarias, es que un fallo ovárico precoz se expresa con un aumento muy elevado de la FSH y, por lo tanto, también nos da una idea de cuál es la función ovárica en esa paciente. En menopausias precoces, pues vamos a tener una FSH muy alta en edades más precoces. Por lo tanto, aquí la que no se utiliza es la progesterona sérica basal y es la que había que marcar. Quizá hayáis dudado entre la 1 y la 4, porque la FSH había que intuirla, digamos, pero bueno, nos parece una pregunta también de dificultad media y asequible. Respecto al cáncer de mama, la única pregunta que ha caído este año de cáncer de mama es esta de los factores de riesgo. No ha caído nada de tratamiento de cáncer de mama que suelen caer, la hemos echado de menos esa pregunta. Y bueno, dentro de los factores de riesgo de cáncer de mama, pues sabéis que tanto el alcohol, como la obesidad, como la menopausia tardía, menarquia precoces, nuliparidad, el hiperestrogenismo también, igual que en el cáncer de endometrio, son factores de riesgo del cáncer de mama. La mastopatía fibroquística, os contamos en segunda vuelta, que si bien dificulta el diagnóstico de cáncer de mama, no aumenta el riesgo de cáncer de mama de forma habitual, salvo en un pequeño porcentaje de mastopatía fibroquística, que es la típica, que sí que podría aumentarlo, ya he visto que intentáis impugnar por ahí, y bueno, el que la haya fallado que lo intente por ahí. Pero bueno, en general, si hablamos de mastopatía fibroquística en global, pues no aumenta el riesgo de cáncer de mama, aunque sí que hay un pequeño porcentaje de mastopatías fibroquísticas que lo aumentan. Esto en segunda vuelta lo comentamos, que no hace falta biopsiar cada vez que le aparece un quiste a una paciente con mastopatía fibroquística, y que en general no aumenta el riesgo, aunque sí que dificulta el diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, respecto a la pregunta de diabetes gestacional, es otro tema que, bueno, si bien en la clínica diaria es muy importante, en una consulta de alto riesgo obstétrico, la mitad de las pacientes más o menos son diabéticas, tampoco cae mucho en el MIR, pero bueno, es una pregunta relativamente fácil, sabéis que es en la analítica del segundo trimestre, entre la semana 24 y 28 de gestación, cuando hacemos el test de O'Sullivan, esto lo comentamos en clase, lo tenéis en el manual por redactado, en esquema, de todas las formas posibles, pensamos que no os haya supuesto mucha dificultad, esperamos que la hayáis acertado y que haya sido una pregunta fácil, que hayáis contestado la mayor parte de vosotros bien. Y esta pregunta, que ya sería la última de ginecología, pues bueno, es una pregunta de patología de suelo pérdico, que no ha caído en los últimos 10 años en el MIR, y pensamos que es una pregunta más de estrategia de examen que de conocerla puramente, te hablan de una paciente que tiene un rectocele y que además asocia un prolapso de la cúpula vaginal después de haber estado operada una histerectomía, entonces pensamos que la podéis haber sacado porque la única de las opciones que actúa sobre la cúpula vaginal es la 1, porque la 2 te hablan del refuerzo del tabique rectovaginal, que corregiría el rectocele pero no la cúpula, la 2 te habla de corrección nuevamente del tabique rectovaginal y la última te habla de una esfinteroplastia, que esa no tiene ningún sentido, ya que el esfinter anal en principio no estaría afectado. Por lo tanto, la única que actúa tanto sobre la cúpula vaginal como sobre el rectocele sería la 1, pensamos que está más por estrategia de examen que por haberos estudiado puramente el prolapso en el suelo pérdico, pues la podéis haber contestado, no es una pregunta fácil, pero bueno, pensamos que se podía sacar sobre todo por técnica de examen. Y esto es todo, estas han sido las preguntas que nos han tocado vivir este año, una distribución un tanto atípica de preguntas, echando de menos algunas preguntas, con dos preguntas horribles, que han sido la del tumor del lecho placentario y la del TAC, pero bueno, aún así esperamos que nos haya quedado muy mal recuerdo de la parte de ginecología, que os hayan gustado las clases, que os haya salido muy bien el examen y que tengáis mucha suerte a la hora de elegir y podéis coger la plaza que queráis. Mucha suerte, un abrazo. Chao. 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 Gracias.